Uno de los grandes éxitos de Maripas Orquestas, por ahí nos lo habían sugerido Es el Nortirroyo número uno Vamos a complacer entonces Ahí con mucho cariño para todos ustedes Internacionales, no lejos Otra vez Abraza a su pareja, siga bailando Debes en hielo, hay que pegarle a la mujer ¿Para qué? Para que se engan, ¿Quién es el hombre? Las hembras quieren adueñarse del poder Y que no manden, no tienen nombre La hembra anda muy pegada al pantalón Y al maridito, lo tiene frito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan Y a papacitos No caen en brazo, no le peguen a patalón Hay que pegarles con la puerta del amor Hay que dejarla muy poquito de mañana Hay que pegarle en el mero corazón Como yo le pego a la salvadoreña Hay que pegarle en el mero corazón Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Y aunque trato de olvidarte Apaga ya te extraño Las noches sin ti Agrandan mis ojos A veces estaba a punto de irme a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si bien era Yo como te recuerdo Y en mi labor de los velos Le pido a Dios Que duenda Ya está cerrada Con tres candados Y una de manchada A la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo de yo te quiera Antes de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni si hay encantados Van a poder a mí Detenerme De quererme Intermacionales Conejos Otra vez Lo que le gusta a mi amigo Don Quimateo Arriba todos Amigos de cerca La rama del mesquite Donde tú no esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Si son caseras Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al patio de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas A llorar Buenas noches mi La niña tiene sex Explicarme que haces ahí De pie Son la tarea Mañana no velo Repitas porque ya Lo sé Que por qué llegué Tan tarde, tarde o más Temprano la cosa es Llegar Vale más tarde Que nunca ya agrade Si al cielo que alcance A llegar Tiempo que con él Juntita pues como es Esperabas que llegar Cayó Lo quise espantar Del sueño mi juego Primero que se creó Corrió Y esta es la historia De muchos paisanos De San Francisco El Alto Que se va al norte Y trae buen pisto A la sociedad De Chulmequenal Hoy ya de él Los más señores De la vida Y los amores De un vecino Ganó Que mañana de mayo Se notó este bien caballo Y siempre lo tengo Su caballo Era de filtro El nombre Era Así Veré De la voz Y un día En la frontera Con el sueño De una buena Él se enamoró Cruzado Valles y montañas Todas, grifes y compañas Siempre continuó Cuando le doña a las primas A la león A la león A morir Para ser jugó Era un gran macho Mexicano Era un gran macho Sí, señor No se le cayó La mano Puede ser Que sí, que no Que sí, que no Era Pérez De la voz Salieron de Estadicidos Tracen Enés De Tijuana Troñán Las llantas de carro Reempleta De hierro De hierro Mala Era Emilia Marela Marela La pegada Pasaron por el Los paroles de migración, les pidió sus documentos, les digo que gozan de donde son, ella era de donde va ella, una hembra de corazón. Una gavia maneta gris, con plagas de california, la playa bien arreglada, Pedro Márquez y su dovia, se fue, muchos dólares se llevaban, para cambiarlos, con drogas. La playa y andas de carrera, cuando se vive bien grabados, un rote grande y arreglado, Pedro se sentía seguro, se fue, no hay que tener a donde me caminos, que me alcancen de los muros. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos, de un calor. Y las terres tan serinas, cuando las terres arbolinas, robaste el corazón. Pero vino el tiempo de agua, ya ni supe donde andaba, y todito se acabó. Y las terres tan serinas, cuando las terres arbolinas, robaste el corazón. ¡Suscríbete! 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 Mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Fuertes aplausos para todos ustedes Fuerte, fuerte los aplausos Canal 502 de YouTube